Perry, sal de la bañera, ¿qué te dije? Tenemos que ir al veterinario, no te me escapas, pendejo. ¿Cómo que estás jugando a una partida online y eso no se puede pausar? Eso no es mi problema, Perry, es tu problema. Apaga la computadora que nos vamos para el veterinario. Buena, buena, doctor veteriraptor. Usted sabe que la adolescencia es difícil en los dinosaurios. Y imagínese con este. Es mamífero, pone huevos y tiene las tetillas en la espalda. No sé qué hacer con él, doctor. ¿Cómo? ¿Que le tengo que conseguir un hermanito? Winichampu avistado. No soy yo, es que mi hijo lo necesita. Perry, Winichampu, Winichampu, Perry. A partir de ahora, él va a ser tutor legal. Aparte de ser el tutor legal de Perry, ¿para qué quiere un oso? Si le deja el shift presionado, cada vez va agarrando más velocidad. Hasta un punto que llega a la velocidad de la luz. Puede farmear valla, madera, paja, carne. Y por último, Winichampu es capaz de farmear miel tres veces mejor que nosotros. Y nos vuelve inmunes a las abejas que salen. ¡Oye, que nos la robamos! ¡Oye! 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 ¡Oye!